Hola a todos, quería desde creo que empecé el canal contando que la idea del canal vino directo de mi primera vez mirando un video de eso de estereo, un vivo, pensando pero no puede ser que esas cosas así, que me perdí esas cosas y que nadie acá en Francia sabe de un grupo tan potente como Soda Estereo, y de ahí surgió la idea de hacer un canal para descubrir varios aspectos y varios artistas latinoamericanos, y acá estamos cuatro meses después con no sé cuántos videos, no sé cuántos artistas, con un viaje que no, que no va a parar nunca, creo, y eso es fantástico, me encanta la idea de dedicar mi tiempo haciendo este tipo de cosas ahora, y bueno, yo empecé el canal grabando varios videos sobre eso de estereo, la ultramayoría fueron bloqueados, si no, todos creo que, creo que queda Genesis, es el único que sobrevivió el copyright de Sony, pero me estoy dando cuenta que si estoy escuchando temas, y tal vez cortando en dos videos, o jugando así con las reglas, puede ser que funciona, entonces, 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 que, después de haber escuchado a tres discos de Patricio Rey, a, bueno, escuché a Bocanada, escuché a Virus, escuché a un disco de Spinetta, y tengo varios, escuché discos de Charlie, etc, etc, pero al final, no escuché hasta ahora un disco entero de Soda Estereo, y la verdad es que jamás en mi vida escuché a un álbum entero de Soda Estereo, de Soda creo que conozco siete temas, seis, siete temas por ahí, y entonces, y bueno, hoy es domingo, y vamos a escuchar un disco de 1985, que se llama Nada Personal, es el segundo álbum, de Soda Estereo, que así fue una recomendación para empezar un poco el viaje, porque hay este disco y hay varios otros álbumes tremendos de Soda, de lo que leí en los comentarios, pero varias personas me contaron que mejor empezar con este, y nada, entonces vamos a escuchar a Nada Personal, de Soda Estereo, y como el azar, porque es un azar, preparando esta grabación me fui a mirar un poco si encontraba unas anécdotas sobre el disco en la página Wikipedia, nada más, y vi que hoy, 21 de noviembre, es la fecha precisa de la salida del disco, salió el 21 de noviembre de 1985, entonces hace 36 años hoy en punto, 36 años. Bueno, yo le he superado un par de meses, pero significa que yo tengo precisamente la misma edad que este disco. Increíble, no, no para de sorprenderme el azar que, para preguntarse si es el azar, porque en serio, desde que empecé el canal hay tantas conexiones y tantas cosas que se juntan, especialmente en las fechas, en las conexiones que uno puede hacer con, no sé, con la música, con el momento histórico, con las sensaciones, etc., etc., para los que siguieron el canal desde el principio saben que pasó un montón de veces, y eso es un nuevo ejemplo, un nuevo ejemplo, porque acabo de descubrir eso justo ahora, un segundo antes de empezar la grabación. Qué raro, bueno, ya, los cinco minutos ya pasaron, tengo muchísimas ganas de escuchar este disco, tengo muchísimas ganas de escuchar a Soda, es un poco el postre que me estaba guardando desde que empecé el canal, y quería, 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 pero esperando, no sé, no sé por qué esperé tanto, pero bueno, es que hay tantas cosas para hacer, y siempre quiero así descubrir cosas nuevas, como si yo ya conocía a Soda solamente por haber escuchado seis temas, es una estupidez total. no, no creo que, que conozco la, que conozco cualquier tema de este disco, entonces es aún mejor, porque así será así, una reacción por primera vez, cien por ciento. Ahora, bueno, además, ahora por fin, por fin, después de meses de ustedes diciéndome, pero por qué no puedes las letras en Spotify, y yo diciendo, pero no, no se puede en mi Spotify, no aparece, y bueno, hoy también, por primera vez, apareció la opción en Spotify, para que yo podía leer las letras, entonces, tengo todo, estoy en mi sitión, voy a poner play, y disfrutar un poco con ustedes, escuchando a nada personal de Soda Stereo, y es muy fácil, porque el primer tema, precisamente, es nada personal, entonces, vamos, a ver qué tal. Soda Stereo Comunicación 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 sin emoción una voz en off con expresión busco algo que me saques de mareo busco calor En esa imagen del video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Ella no puede pensar esta aburrida De tanto simular cayó dormida Busco en TV algún mensaje entre líneas Busco alguien que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada, nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Nada especial Oh, 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 oh Sinceramente, sería tan bueno tocarte Pero es inútil, tu cuerpo es de látex No siento nada, nada, oh, 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 oh Nada personal, nada especial Nada Nada personal Nada 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 Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Empezó súper bien Empezó súper súper bien Estaba Más y más pasaba el tema y más y más estaba subiendo el volumen hasta que llegó un momento cerca del cuarto minuto que hubo unos ruidos un poco más disonantes y demasiado agudos totalmente onda ochentera en la mezcla es difícil porque me acostumbré a un nivel tan alto con Soda y con Cerati que aún para un segundo disco bueno, aparte de este momento al cuarto minuto que tiene obviamente muchísimo que ver con la época con la mezcla y con el tipo de parlantes que se usaban en aquella época y no se podía imaginar 36 años después un francés así usando su mesa de control para poner el volumen a full y quemarse las orejas o el oído no sé cómo se dice hay algo en las melodías y en la armonía que es una mezcla según mi interpretación entre no sé si tanto la voz pero más que todo la guitarra el sonido de guitarra de Cerati está tremendo y lleva muchísima armonía en el tema algo que me hace pensar en Prince en esa capacidad de agregar así una dosis de casi de funk en las melodías pero no es funk hay ciertos aspectos pero el sonido es una mezcla muy interesante entre el rock y la new wave algo que me chocó escuchando eso por primera vez es el sonido de la batería que es bastante distinto a lo que he escuchado hasta ahora de Soda especialmente en los vivos yo sé que el baterista está excelente me acuerdo que cuando enseñé creo que era bueno enseñé un par de temas a mi hermano mayor que toca el bajo y seguro que había profugos signos o así de la gira me verás volver y yo le enseñó eso no, la ciudad de la furia había obviamente por él que hay el solo guitarra y todo bueno a mí este este video me vuelve totalmente loco y a él lo que le impactó más que todo era la sección rítmica estaba diciendo bueno pero si tienes un bajo o una batería que tocan así pues haces lo que quieres porque suena fantástico y es cierto que la batería es Soda con esta creo que en mis primeras reacciones mencioné a Stuart Copland y algunos de ustedes me contaron que bueno con Polisi Soda Estéreo un montón de conexiones y nada y en este tema se suena mucho mucho más electrónico y con una reverb muy fuerte y entonces suena distinto casi casi electrónico puede ser que sea una batería electrónica suena bien suena bien pero suena distinto de lo que lo que me imaginaba por eso dije que era una mezcla pero es una mezcla fantástica hablando de las letras me las perdí totalmente por aún si están acá si miro ahí es que estoy leyendo las letras pero no de lo poco que que leí no no conseguí hacerme una idea global del tema y tal vez me me perdí algo de sentido pero no me parecía lo más importante o sea me concentré en la música porque no me parecía que contaba una historia densa o compleja o algo me parecía algo más bailable eso también es un tema que es súper bailable y y es algo que en esa época de 86 si hablamos de rock a nivel internacional es es muy interesante es muy interesante muy interesante nada vamos a seguir porque tengo un montón de divagues musicales pero quiero quiero entrar un poco más en en este disco empezaré bien empezaré bien empezar precisamente como yo me imaginaba que iba a empezar o sea genial seguimos si no fuera por por si no fuera por podrías acercarte un poco más podrías delirarte un poco más podrías desnudarte un poco más podrías arriesgarte alguna vez podrías disociarte alguna vez podrías excitarte alguna vez podrías podrías divertirte podrías sumergirte podrías intentarlo podrías entenderlo si no fuera amor podrías podrías conquistarme podrías trastornarme podrías provocarme si lo quisieras podrías motivarme podrías invadirme podrías vulnerarme si lo quisieras podrías divertirte podrías sumergirte podrías intentarlo podrías entenderlo si lo voy amor que ves de cuando viene viene bien de vez en cuando viene bien de vez en cuando viene bien Podrías inmediatamente Podrías intentarlo Si no fuera amor Si no fuera amor Que habéis llegado Si no fuera amor Si no fuera amor De vez en cuando, si no fuéramos, de vez en cuando. Está muy, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, está súper bueno. Bueno, entiendo perfectamente porque fue un éxito de una, igual que cuando escuché la locura de Virus y no sé si leí que Mura fue el productor de Soda Stereo cuando empezaron, no sé si era para el primer disco o si en este disco también estaba. A la producción, no sé cuándo, no me acuerdo cuándo falleció Mura, si era en el fin de los años 80, pero no sé si 86, 7, 8 o algo así. Suena, suena súper bien, o sea, suena fantástico. Hay un montón de energía y como dije antes, es un tema súper bailable. Las letras me las perdí un poco porque, primero porque estaba colgando totalmente con la música. Y leyendo así hay unos chistes de, unos juegos de palabra, o sea, en la construcción que, que eso cuesta bastante en otro idioma entender la, la, así la, la rítmica. Hay un juego rítmico con, con las frases que, que, que me estoy perdiendo. Tal vez le, tal vez voy a aprender escuchando varias veces y seguro en los comentarios alguien, un buen samaritano me va, me va a ayudar un poco. Pero, pero, aparte de eso, no, 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 no creo que las letras, aún si las letras seguro son muy buenas, que es lo más importante porque acá la música lleva un nivel. Más que todo en el contexto de los años 80, otra vez voy a, es algo que ya dije un montón de veces, pero le voy a repetir y voy a tomar otras imágenes. Porque leí en, en los comentarios que, que habían, que habían unos embargos criticando a, a Soda y a Serati diciendo, pero eso fue, fue una copia de, del sonido que se hacía en, en Europa o de tal o tal o tal banda. Y sí, o sea, no es una copia, es que las influencias musicales es un circuito infinito, no para jamás y nunca. Cada artista tiene una influencia que sea de su cultura musical personal o del contexto musical. Sería totalmente absurdo y más que todo con unos resultados horribles si alguien trataba de, bueno, sería imposible, pero si trataba de, de olvidar y de quitar cualquier tipo de influencia exterior. Además, entiendo perfectamente este tipo de crítica si el sonido era peor o una copia en, 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 en las melodías y en las armonías de otros grupos. No es el caso. No, escuchando eso y teniendo esa idea en la mente, estaba tratando de pensar en algún grupo que, que sonaba tan bien en la misma época en Europa. No, lo que puede encontrar, sí, es usar los mismos efectos, usar el mismo tipo de, de, el mismo tipo de arreglo en la mezcla, el sonido de los instrumentos, etcétera, etcétera. Eso sí, pero, ¿y qué? Sería, sería criticar a un jugador de fútbol porque, porque hace algo que otro jugador hizo antes, ¿verdad? Ay, bueno, él hizo una panenca, pero, el único que, que era bueno haciendo una panenca, era panenca. No, es estúpido. Lo interesante es el gesto y cómo está ejecutado. Saber quién lo inventó, eso es, es cómo saber quién es el mejor. Es una especie de, para ser un poco brutal, es una especie de concurso de pija que, a mí, para ser honesto, no me, no me interesa para nada. Sabemos, nos dimos cuenta ahí en el canal, en un montón de ocasiones, que habían influencias en todos los sentidos. Y aún, entre la música latinoamérica y la música francesa, dándose cuenta que, a veces, el, el huevo, la gallina, son los mismos años, el mismo contexto. Escuchamos un par de temas, pero hay un montón que nos perdimos. Son círculos pequeños, además. Obviamente, son círculos pequeños. La gente que, que, que trabaja en música, se comparte este tipo de cosas. Imagínate que, hoy en día, eh, todavía es difícil salir un poco de la burbuja cultural de, de un país o, de un idioma. Imagínate, en los 80, o sea, en los 80, viajar a otro país era, potencialmente, traer un, un tesoro. Podías, era la historia de un montón de empresas en Francia, y seguro que en América Latina también. Un tipo se fue en Nueva York, o en China, o no sé dónde, y descubrió algo, y pensó, ¡ay, genial! Y después, implementó el concepto en Francia, o en sus países respectivos. Clásico. En Francia no se inventó el, el rap. Hip Hop, pero, por, por, por cosas de la vida, por, ni sé bien por qué, tal vez hay una conexión importante entre París y Nueva York, por el lado artístico, pero el movimiento Hip Hop se, 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 se implementó muy fuerte en París en los años 80, que sea con el graffiti y con la música también. Y hasta ahora, más de 30 años después, casi 40, Francia sigue el, el segundo, la, la, el país con la segunda producción musical de rap en el mundo después de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién, quién, quién va a decir ahora que lo más importante es saber quién fue primero? No, lo más importante es de hacer las cosas bien. En este caso, está fantástico. Bueno, voy a preguntarlo ahora, no antes de olvidarme, pero antes que sea muy tarde, pero, ¿qué onda con la portada? Estoy tratando de, de entender, yo veo, también está un poco chiquito en mi pantalla. Me imagino la foto de, de los tres así, pero no sé quién es el tipo que, que arma la, que, que, que tiene la foto en la mano. Si, podría ser un, un ministro, un general, un presidente o lo que sea, las gafas de sol me, y tiene un guante, ¿no? Y también la, 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 la imagen, es, es una, es una, es una construcción interesante, también bien ochentera, que sea el azul u el rosado, son, Es algo que así, grita ochenta, grita ochenta, un poco como el, el, el pelo de Serati en esa época, del, por los videos que, que vi. Y, y bueno, no voy a criticar porque yo no, no hablo de pelo, obviamente. El cabello para mí es un, es un terreno prohibido. No, no me voy, no voy a entrar en este, porque, por razones obvias. Bueno, seguimos, le estoy pasando genial, no sé si se nota, pero le estoy pasando genial. Tercer tema, no sé cómo se llama todavía, pero, cuando pase el temblor. Yo, caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor. Estoy, en mis piernas, a veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy, sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor, en mi cuerpo. No, nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. No, hay una grieta, en mi corazón, un planeta, con desilusión. Sé, que te encontraré en estas ruinas, ya no tendremos que hablar. Sí, ahora, como ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Te besaré en el templo, no sé, será un buen momento. Hay una grieta en mi corazón Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión Un planeta con desilusión No sé si es porque no tomé mi tratamiento hoy Y entonces estoy un poco más acelerado Es el... Es el... Paradox Ah Paradox Paradox No sé No voy a probar algo como paradojo A ver como se dice paradox en castellano Decide del... Estoy poniendo cualquier cosa Sí, bueno Ahí puse Ah A ver, paradoja Es la paradoja Entonces Del TDAH Que cuando yo no tomo mi... Mi... Mi tratamiento Que es algo que se parece un poco A las anfetaminas Resultado es que si yo soy más acelerado Entonces en este caso Y hay pocos videos que grabé sin Sin tomar mi tratamiento Pero... Pero con el... La cantidad de trabajo que tuve la semana pasada Y ustedes se dieron cuenta con la... La poca cantidad de video que subí El resultado del trabajo Ni tuve tiempo de... De... De obtener mi receta Entonces estoy... Aborando mis tratamientos para la semana que viene Bueno Eso es la parte Entonces por eso en este video Soy un poco más acelerado Y puede ser que al final El video resulta siendo Más corto Por... Y que me voy a perder mucho más En mis pensamientos Bueno A ver Lo que ustedes opinan De resultado Del Yorisin Sin su tratamiento Y un poco más acelerado Hablando de este tema Interesante Especialmente Después de todo lo que conté En el tema anterior Porque en este tema Estaba muy confundido Porque... Porque si Me encontré con unas identidades Musicales Que... Que tenían mucho eco Y... Al final imposible Imposible Encontrar Al... Al... Hay varias posibilidades Primera Puede ser que ya Escuché este tema En alguna ocasión Sin... Sin darme cuenta Y sin hacer la relación Y que por eso tiene un eco También... Estoy pensando en un tema Que... No tiene... No tiene mucho que ver Si no... Casi me avergonza Pero hay un tema Que se llama Ocarina Song Que está un poco De la misma época De los años 80 Y un tipo con un cello Y otro con ocarina Pero... La mezcla Y no sé si no hay Una batería Pero es un poco Esta mezcla De flauta Y de ritmo Es una idea Que tengo Ahora Pero no... Escucharé Después a ver Si... Si era eso O si estoy pensando En otra cosa El resultado Es muy interesante Porque a la diferencia De Ocarina Song Que para mí No es un... No es un buen tema Es un tema Bueno Es un tema Pero no es un buen tema Eso sí Es un buen tema Es un muy buen tema Es muy difícil Explicar así Por primera vez Es... Bien distinto De... A todo lo que hemos escuchado Hasta... Hasta ahora ¿Por qué? Puede ser que sea El... El... El disco Por lo menos así Esos tres primeros temas Que son dos más Hmm Estoy pensando En lo que hemos escuchado Hasta ahora En... En... Albumes enteros Tal vez... Tal vez en... El amor Después del amor Sería... Sería un poco En esa onda En el sentido Que es un disco Muy... Está muy rock and pop Suena... Suena muy bien No hay... No hay mucho Para... Para... No hay mucho Para divagar Pero es... Es música Que ya está... Está... Está totalmente Lista Para disfrutar Así... Llega y pega Punto No... No necesitas Explicación No... No tienes que... Que... Entrar en algo Entrar en las letras La... La melodía está... Tan bien hecha Que es un... Es un delivery Es un... Es un delivery Ya... Todo... Cocinado Y preparado Y... Y... Está... Perfecto Ya... Puedes poner play Y subir el volumen Y... Y aún si alguien Jamás escuchó este tema Va a empezar a bailar Y no te va... No sé si aún te va a preguntar Quién es Tal vez después Para decirte Ah... Está muy bien Quiero escuchar eso Pero no es... No es difícil De acceso Tampoco no es algo Que está Marcado En una época Es... Es muy... Muy particular Es un... Es una mezcla perfecta De... 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 Las influencias Y del sonido De esa época Se... Se siente Escuché un tema Corazón del actor Que está de 88 No sé si es El mismo disco Que... Que La ciudad de la furia Y si es el disco siguiente Y... En este tema Tal vez en el tema anterior Ya... Empiezo a escuchar Esas... Capas De... De... De sonido Capas casi ambientales Que hay Y que... Me imagino después Hay una progresión Para llegar hasta... Hasta... Boca nada Que para mí es la... La... Una ilustración Perfecta De... De este juego Sobre las... Sobre capas musicales Con esos efectos De loop Etcétera Etcétera Bueno No voy a... No voy a revisitar Todo... Toda la reacción A boca nada Pero ustedes saben No... Suena... Suena genial No sé Hay muy pocas cosas Que decir Vamos a seguir Porque quiero seguir Escuchando Primero Y no tengo muchas cosas Que decir Eh... Serán unas vacaciones Para... Para algunas Pero no hay problema Yo tengo... Tengo espacios Para tener un montón De divanes Seguimos con Danza Rota Y... ¿Qué es? Es el... Cuarto tema No sé Bueno Seguimos ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 Quisiera escaparme. Lo que se me está perdiendo poco a poco. Habían esos extended remix, ¿se acuerdan? O sea, versiones largas de los temas precisamente para bailar, para poner en bolichas sin fiestas sin que dura solamente tres minutos. Algo que no exploré mucho desde esa época, pero habían versiones así largas, extended versions de esos temas. Está muy, 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 muy bueno esto. Que sea, cuando pasa el temblor tenía este aspecto de música un poco andina y con así un sonido un poco reggae. Sí, esta mezcla interesante. En este es el piano, pero más que todo el bajo está tomando más y más importancia, le está dando una onda rítmica fantástica, un cuerpo al tema. Y me parece súper creativo, algo casi como escuchando eso estoy pensando que ojalá si los Talking Eds hubieran sido capaces de producir un sonido así de maduro. A este punto voy, me encantan, pero en serio, eso está buenísimo. Si nos ponemos en la época, yo no tengo una cultura extensa, porque bueno, nací el mismo año que este disco. Pero precisamente como nací en esta época, yo sé lo que se abresalió. Crecí en este tipo de música, era la música que pasaba cuando mis primeras memorias es eso. Es el, de una cierta forma, es la primera banda sonora de mi vida. Este tipo de sonido, que sea el New Wave, el Post Punk y todo eso. Siempre me pegará de una cierta forma, no tanto como alguien que bailó esos temas en Los Boriches, o que así se encuentró con sus primeros amores. Pero es mi primera referencia musical, pública. Bueno, me perdí que había anotado nada. Pero no hay tratamiento, he estado anotando cosas desde hace rato y olvidándome de leer mis notas cuando estoy hablando entre dos temas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cómo voy a escuchar este tema? Uh, ahora me estoy dando cuenta que el gran tema del disco era ¿cuándo pasa el temblor? 200 millones de reproducciones. Dios mío, Dios mío. Bueno. Ok. Vamos a escuchar el cuerpo del delito. Yo tengo que cuidarme con la duración de los temas. Están demasiado cortos, demasiado cortos. Pero bueno, se pagaba leer. Lo bueno es que el disco está cortito, entonces lo voy a poder escuchar una segunda vez esta noche, mientras estoy haciendo la edición y subiendo. Bueno, seguimos entonces con el cuerpo del delito. Todavía solo esté el disco nada personal. No, no, no. 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 En un instante, el mito estalló, detrás de mí, detrás de vos. Son otras implacables detectives que persiguen, persisten. No tienen pruebas ni dentiquis, no es posible la reconstrucción. Volen pedazos, todo vestigio, comprometedor. Vámonos, salgamos de esta habitación, escondámoslo. En algún lugar seguro así está bien. Ni la CIA, ni la KGB, ni el FBI. No esta vez, no podrás encontrar el cuerpo del delito. 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 Su propio infierno individual. Yo tengo a mano mi interruptor, detonador artificial. Vámonos, salgamos de esta habitación. En algún lugar seguro así está bien. En algún lugar seguro así está bien. El cuerpo del delito El cuerpo 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 delito Necesitan versiones más largas de esos temas Sí o sí Súper tema Súper tema Entre la guitarra y el bajo Lo que quiero decir es que usualmente el bajo se usa como precisamente como una capa rítmica. Agrega algo pero en general el bajo va a tocar las mismas notas que la guitarra o que la melodía principal del tema. Y así no se va a escuchar bien porque no hay silencio. Está siempre tocando al mismo tiempo pero a un nivel más bajo. Pero para agregar un poco más de textura al tema. Y acá no. Acá el bajo es un instrumento 100% igual que en el sonido de Motored o de New Order. Por ejemplo que el bajo es un instrumento al mismo nivel que la guitarra. Eso se nota muy bien es un instrumento al mismo nivel que la guitarra. Y eso se nota muy bien en este tema especialmente cuando hay esos sonidos de guitarra por un lado y el bajo que toma otro espacio. Suena fantástico. En serio suena fantástico. Sí me hizo pensar en New Order. Entonces bueno. A veces no tienen la misma letra pero no tiene el mismo sonido que en nuestros idiomas. Entonces son de esas cosas que pueden confundir. Voy a hacer la pausa. No solamente porque ya casi hace una hora pero porque es la mitad del disco y para evitar que me bloquean ahora las reacciones a los álbumes enteros. Les voy a hacer en dos partes. A la excepción de los de Solari porque yo sé que que sea los temas de Patricio Rey o Solari después no me rompen las bolas con el copyright. Esto está muy bien. Toman la plata de la publicidad pero dejan los videos. Con Soda yo sé que no. Que las discográficas. Discográficas. O sea que la Sony no me va a dejar. Entonces mejor si corto en dos partes. No hay que hacer nada. Ahora aparece el enlace para la segunda parte de la reacción. Y nos vemos entonces. Así.